Yo creo que entre los tres, se juntan, hay poder político, y que la que más poder político tiene, que es Cristina, para sostenerlo en el tiempo, debería ser candidata a senadora, si no quiere ser candidata a presidenta. Porque después del 24 de junio, si no, tiene un futuro de estar en el llano. Y el poder necesita cierto lugar desde el que habla, no es lo mismo hablar de calafate, que hablar desde el Senado. Cuando uno la ve a Cristina presidiendo el Senado, ahí está, ahí está el poder. Hay una cosa que planteaba Nico recién, que es el peronismo, en su múltiple faceta, digamos, ¿no? Yo creo que hay peronistas en todos lados, yo creo que hay empresarios peronistas, creo que también puede haber jueces. Ahora, está claro que sobre esos sectores operan múltiples factores que hacen que un sector del peronismo, que esencialmente es el peronismo kirchnerista, sea visto, o sea, provisto, si se quiere, de ciertas cuestiones que no son muy peronistas. O sea, enfáticamente se manifiesta que el kirchnerismo no es peronismo, como el kirchnerismo es una versión de la izquierda peronista, o si se quiere, el peronismo de los 70, pero no sería un peronismo moderno, pareciera ser un peronismo anacrónico o ideologizado. Y eso sí, genera una especie de Sanje de Alcino, un cordón sanitario, que hace que los peronistas que están en la justicia vean más enemigos en el kirchnerismo que en otros peronistas, o que en los factores de poder que no quieren el desarrollo de la Argentina, hace que haya empresarios que tengan más vínculo con Mascanosa que con el kirchnerismo, porque al fin de cuentas el kirchnerismo representa la Cuba castrista. O sea, es interesante ver que el peronismo tiene, insisto, múltiples maneras de presentarse ante el mundo, y que se ha provisto de falta de cualidades al kirchnerismo para que otros peronistas no lo identifiquen como tal. Ahora, si vos vas a los hechos, en realidad los años felices o los años más peronistas de la democracia, fueron los años de Néstor y Cristina. Si se lo vas a preguntar a la gente, digamos, ¿no? Pero si vas a preguntar lo que ellos ya tienen en algún lugar en los factores de poder, te van a decir que no. En realidad, probablemente encuentran algunas cosas más interesantes que ver en algún momento, por ejemplo, de la convertibilidad cabalista. Y porque el peronismo de derecha existe. Ahora, la verdad es que ver el kirchnerismo como un partido anticapitalista, ese era un estúpido. La verdad, hoy están ganando guita con los pibes que aprendieron computación gracias a las compu de Cristina. Hoy están ganando guita en Vaca Muerta gracias a que Cristina le dio impulso a Vaca Muerta, fundamentalmente con la estatización de YPF. Hoy Argentina está entre los líderes de la innovación de Latinoamérica, si no es líder, por los mil científicos que repatriamos y la enorme inversión en ciencia. Hoy Argentina, con el ARSAT, le vende datos a toda Latinoamérica. Es decir, ¿qué más capitalista que generar conocimiento y tecnología para un país? Lo que necesitan las empresas son estados fuertes que los apoyen con investigación. Porque a veces las empresas, yo acá, no sé, no tengo guita para decir, la mitad de la guita voy a poner para el futuro, para que investiguemos. Entonces tenés que hacer alianzas. Nosotros hacemos alianzas con universidades, qué sé yo, para arreglarme la zona. El Estado le ha dado todo eso a los empresarios. Le ha dado todo eso. ¿Querés que te diga una cosa? Yo estoy casi seguro de que Macri no les hubiera dado el ATP. Porque no era así, no tenía esas cosas. Porque en el fondo, este gobierno lo hizo para salvar empleos. Pero al hacerlo, benefició a los empresarios. El otro se las hubiera confiscado directamente. Entonces no es cierto. Cuando General Motors estaba por caer, Cristina le dio 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Una vez fue el Vasco de Mendigura a hablar con Cristina. Le dijo, mira Cristina, esta ley de RT nos perjudica mucho y lo explicó y que la industria y qué sé yo. Cristina sacó y la cambió. Ella lo dijo en el primer reportaje que yo le hago cuando le pido una autocrítica y la gente no le dio vuelo y no entendió. Dijo, yo lo que hice mal no fue no apoyarlos. Yo los apoyé muchísimo. Yo no me llevé bien. Yo no pude capitalizar eso que les di. Yo debí haberme manejado de otra manera con ellos porque yo les hice ganar mucha guita. Y tiene razón. Y Alberto también les hizo ganar mucha guita. Entonces no es así. Pero yo creo que ellos son mucho más dogmáticos que nosotros. Y tienen ese tema ideológico muy fuerte. Y lo que les molesta de Cristina es eso justamente. Que no los atienda, que decida sola. Que no vaya a rendir examen a la AMCHAM. Ni a este... Ni a Yau Yau, ni a... Exactamente. Exactamente. La patita. Ellos necesitan saber que son el jefe. Mirá, recién acaba de hablar Rosati. Habló en la celebración de los 95 años de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Que parla en China esta, ¿no? Está hablando un montón. Parece que está en campaña, ¿no? Y dijo, ¿cómo reconocer a un juez o una jueza que cumple su función? Simplemente cuando aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado en todo proceso judicial hay alguien al que se le da la razón y otro al que no. Lo importante es, por sobre las razones, los motivos y los argumentos de las partes, situar la lógica, la argumentación, la letra de la ley y fundamentalmente de la Constitución, salvo que sea la Constitución de una provincia que no te guste, ¿no? Eso lo agrego yo, no lo dijo Rosati claramente. Pero bueno, estuvo con todos los miembros de la Corte Suprema, tuvo la foto de unidad, incluso estuvo Lorenzetti en este acto también y dijo que el Poder Judicial está más unido que nunca, ¿no? Parece realmente una coalición política que frente a las internas intenta mostrar su foto de unidad. Es extraño lo que está sucediendo. Yo a Lorenzetti me lo llevaría a jugar al truco. Lo elegiría como compañero de truco porque me parece que sabe decir algo distinto a la verdad todo el tiempo. Bueno, hay algo ahí que todos los procesos de restricción democrática en la Argentina, en la historia argentina, se hicieron en nombre de la Constitución y de las leyes. Todos. Claro. Desde la Revolución Libertadora hasta el golpe de Uriburu en el 30, digo, todos hicieron, a ver, la Revolución Argentina, Banganía, todos se hicieron en nombre de la Constitución y de las leyes. No hay ninguno que se haya hecho en nombre de la muerte y de la genocidio. Hasta te diría que alguno del siglo anterior todavía se hizo en nombre de extender el territorio, de definir las fronteras, ¿no? Me refiero a Roca, pero todos se hicieron en nombre de cosas buenas. Lo que está haciendo Rosati, en teoría lo hace en nombre de cosas buenas. En los hechos es haber descartado en los últimos fallos una idea que es un principio democrático y es que las autonomías provinciales tienen que ser defendidas, que tienen que primar criterios que no sean proscriptivos. Eso hay jurisprudencia de la Corte. Primero votar, después capaz que si no te gustó lo que se votó. Y otra cosa, la restricción del Poder Ejecutivo, porque el único que tiene capacidad de intervenir las provincias, digamos, en función de decisión con acuerdo del Congreso de la Nación, es el Presidente de la Nación, no es el Presidente de la Corte. Ahora, esta situación en la que claramente Rosati no es el jefe, sería el gerente de las corporaciones que lo apoyan, más el embajador que lo apoya, se da porque están ocupando un espacio político que el Frente de Todos deja libre. ¿No? Con un presidente... O sea, no solo no están yendo abajo a la gente que más necesita, que además es generalmente un voto peronista, sino que falta demostraciones de poder político, falta hacer política todos los días, falta ocupar el espacio de la política. ¿Por qué Rosati habla tanto? Bueno, porque no hablan otros. Porque no hablan otros. Esta indefinición de que Cristina no es, pero hay días que es, Alberto, tenemos un presidente que no tiene reelección, y es más que un pato rengo, entonces no sabemos cuál es el candidato, no sabemos cuál es la agenda, todos los días se promete un plan de gobierno, pero no se lo conoce. Hace que entonces no se esté ocupando el espacio político, no se esté haciendo política, no se esté poniendo en el centro del RIN, imponiendo agenda, imponiendo los temas. Frente a una, digo, Juntos por el Cambio está hecho mierda. Los que están cayendo en las encuestas son Juntos por el Cambio. No sé muy bien, sinceramente, si me dicen por qué, no lo sé. No sé. Pero el que está cayendo más fuerte... Viste que las encuestas no son creíbles, pero hay dos cosas que vos podés hacer. Una tendencia, mirar la tendencia, y mirar muchas encuestas juntas. Agarrás 10 encuestas, las promedias, y la... Serrano Mancilla lo hace muy bien. Y la seguís. Y eso te da algo más cercano a la verdad. Y la verdad que lo que se ve a largo plazo, yo he visto las de Serrano Mancilla, he visto las de un banco internacional muy grande, y lo que se ve es eso, es una evolución en donde el frente de todos cayó un poquito, pero está ahí, 27, 28, 29 puntos, por el según cual, y Juntos por el Cambio, que había llegado a 35, 36, está junto con el frente de todos. O sea, cae, 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 Juntos por el Cambio. La verdad, no se me ocurre ninguna explicación de cómo caen estando en la oposición, ¿no? Pero caen. Y el voto, vos fíjate que el que no quiere votar al frente de todos no sabe a quién votar. Tierra del Fuego, ese 20% de voto en blanco, es tremendo, porque yo he visto que le tiran el voto en blanco al oficialismo, no a la oposición. El oficialismo sacó todos los puntos que podía sacar. Me lees ya. El voto en blanco fue para la oposición, para decir, ninguno de ustedes puede reemplazar a este tipo que yo quisiera que no esté más. ¿No? No tengo una opción. No son muy atractivas las ofertas, tampoco. Digo, cuando vos ves... Pero lo agarro de noche, me da miedo. Por eso. Hay personajes que realmente... Está difícil conseguir votos diciendo voy a echar gente, voy a vender esto, voy a vender... Está difícil, digamos. Escuchás a Burri, escuchás a Rodríguez Larreta, no sé si hay gente que tiene ganas... Dicen, no, porque el peso no sirve. Hay gente que necesita peso para llegar al fin de mes. Y hablan del peso como si fuera la moneda de derrotar. ¿Entendés? La promesa de que vienen cuatro años malísimos... Te digo una cosa porque se dice que no se puede hacer nada. Vos por decreto hoy podés adelantar el pago de impuestos a las ganas. No, ya. Sí, podés adelantar los adelantos, digamos. ¿Cómo se paga el impuesto a la ganancia del año 2023? Vas pagando adelantos y el último adelanto se paga en febrero de 2024 y el saldo se paga en mayo de 2024. Con esta inflación se va a perder mucho dinero. Entonces vos podrías ir cobrando mes a mes o por bimestre, todos los meses, y vas adelantando. Entonces, en vez de ahorrar con la guita de los pobres, ponés la guita de los ricos. Los balances que están apareciendo en la bolsa de comercio de las empresas argentinas son absolutamente récords, son gigantescos. Y ustedes saben que yo no soy de los que cree que la inflación la crean las empresas y que yo he tenido una gran empresa de comestibles. Lo que sí es cierto es que una vez que está creada, los que ganan son las empresas. Porque pueden manejar el precio, porque pueden especular, me lo quedo un día más, espero que aumente, licula. Bueno, hay un montón de herramientas que no vienen al caso. Pero esa enorme ganancia el gobierno la tiene que capturar. No es que estoy pidiendo más déficit, estoy pidiendo decisión política. Y eso lo voy a hacer por decreto. Porque no es crear un nuevo impuesto, sino adelantar. Que los adelanten. En vez de terminar de pagar en 2024, que se pague todo ahora. Y conseguir guita, y darle guita a la gente. Porque yo no creo, la verdad, yo descreo de UCA. Descreo, no les creo las cosas que dicen. Pero exageran, no inventan. Dicen que un tercio de los chicos tienen hambre. Ponele que no sea un tercio. Un 20% es una locura. Ninguno tiene que tener hambre. Y hay recortes. Hay recortes en esos gastos. Eso se puede solucionar porque si no, cualquiera va a tener más poder político que vos. Les cuesta armar una narración. De eso hablamos ayer. Las cosas que hiciste bien, no sos capaz de ponerlas sobre la mesa. Me gustó lo de Guado cuando dijo ahí, bueno, las provincias se beneficiaron por una política nacional, federal. Porque distribuyó mucha guita entre las provincias. Recuerden que Macri ajustaba a las provincias. Y una política de obras públicas muy muy fuerte. Bueno, me parece bueno que Guado empiece a seguir ese camino. Porque si no, si todo le pegamos al gobierno, obviamente no va a perder. ¿No? Tenés que poner sobre. Ahora, además, hay que actuar. Porque ningún candidato puede, mientras está haciendo un ajuste, prometer otra cosa. Y el gobierno está haciendo un ajuste. Lo exige el FMI, por lo que sea. Bueno, ¿saben qué voy a hablar justo? A ver, ustedes, yo no estoy a favor del déficit fiscal. Néstor siempre tuvo su penal fiscal. Siempre tuvo su penal fiscal. Si vos tenés la caja de pesos llena y la caja de dólares llena, una de cada lado, agarradita, así con los dos brazos, la tenía Néstor. Eso es ser un señor poderoso. Si vos tenés las cajas vacías, vos sos un muerto de hambre que andás pidiendo plata por los países. En cualquier momento le pedimos plata a los uruguayos. Este... Así, yo no es que esté a favor del déficit. Pero sí estoy a favor de que estos balances tremendos que están teniendo las empresas... Es decir, la empresa que mostró que en el primer trimestre ganó 300% más que en el primer trimestre del año pasado. La inflación fue 100. Es decir, que triplicó en términos reales. Bueno, pagáme el impuesto de la ganancia ya, flaco. Págamelo ya. Y eso se hace por decreto. Esa es decisión política. Ahora, no podés hacer política si no te querés pelear con nadie. Renuncia. Si no te querés pelear con nadie, renuncia. Ayer hablabas de la economía en negro, ¿no? Que por ahí se ve un bienestar o cierto consumo que no es detectado por las estadísticas oficiales. Eso ya cada vez está más claro que es así. Pero esto estamos hablando de en blanco, digamos. Estas son las ganancias en blanco de empresas. Es empresa, claro. Ni siquiera en negro. Es en blanco que realmente se podría distribuir de otra manera, ¿no? Es lo que se le viene exigiendo al gobierno y ahí ha sido la verdad. Ni siquiera, a ver si se entiende bien, porque quizás es muy técnico. Yo ni siquiera estoy pidiendo que paguen más impuesto a la ganancia que el que paga. Yo estoy diciendo, como los pesos se deterioran todos los meses y vos la ganaste en el primer trimestre de 2023 y la vas a pagar en el segundo trimestre de 2024, yo como Estado tengo la legitimidad para decirte, mirá, como hay esta inflación yo quiero que me la pagues ahora y eso lo voy a hacer por decreto y lo puedo hacer por decreto. Cambiar el sistema de adelantos. No tengo que ir al Congreso para eso. Tiro esta idea como puedo tirar otras, ¿no? Es decir, que no puede ser que estemos en esta situación. El país está creciendo y está creciendo más que lo que dicen las estadísticas. Ya todos lo sabemos. Estamos truchando hasta las exportaciones. Mirá dónde hemos llegado. Estamos truchando exportaciones en negro. Tenemos a lo loco. Y no solo de barcos de soja que se van al Paraguay. Bueno, ahí están los balances. Ahí tenemos la plata. Porque si no, no te presentes como peronista. Presentate por otro partido. No puede ser inocente ante el hambre de los niños y la riqueza de los poderosos. Hay ahí en ese vacío de poder del que vos hablabas y que es el que en todo caso hace que sea difícil implementar estas cuestiones. Porque es un decreto, pero es un decreto que tiene que tener cierto respaldo para que no caiga, digamos, para que no termine siendo inefectivo, que es lo que viene pasando muchas veces. Y creo que en ese sentido el peronismo también tiene que replantearse algunas estrategias. Porque ha quedado, y esto lo hemos hablado ya, pero ha quedado muchas veces como una especie de partido del contrapoder, cuando históricamente ha sido lo contrario. Y realmente es inédito, y creo que es muy perjudicial para los intereses del país, que hoy en día sea el peronismo contra la justicia y que no haya dentro del poder judicial un sector peronista debatiendo con un sector no peronista. Que sea el peronismo contra los empresarios y que no haya dentro del empresario argentino un sector peronista debatiendo contra un sector no peronista. Es decir, esta cuestión de ir arrinconándose solo, en vez de salir a dar las batallas discursivas y las batallas políticas en el terreno donde más fuerte se hace el adversario político, ha sido una característica de esta época para el peronismo que se tiene que revertir pronto. Porque cuando uno mira, por ejemplo, a Perón anunciando su candidatura a la reelección, lo hace rodeado de jueces de la Corte Suprema. De la mitad, la otra mitad estaban en contra y hicieron todo lo posible para evitarlo. ¿Por qué no pudieron? Porque había una mitad más uno que respondía a Perón y que lo terminó habilitando. Si vos tenés una mayoría automática en contra, por supuesto que te van a poner todas las trabas que te puedan poner en la rueda. Electorales, económicas, porque todavía tienen otros fallos guardados que pueden tirar durante la campaña, poco antes de las elecciones, para generarte quilombo. Entonces, ahí hay una renuncia a disputar ciertos espacios de poder que creo que se tiene que revertir pronto. Porque eso, junto con la transformación en un espacio político conservador de la que venimos hablando, esta falta de alternativas, de ideas, esta defensa de un status quo que no da para más, creo que son los principales factores que hacen que estemos hablando de este peronismo en una situación de despoder, en una situación de impotencia. Yo, el otro día, estaba con gente de otros medios, y qué sé yo, que me decía, che, qué bien que están ustedes ahí, se ve que crecen rápido. Le digo, mirá, el buen ambiente de laburo hace que la gente sea mucho más productiva, qué sé yo, entonces están contentos, rinden más, qué sé yo, le digo, probalo, porque yo veo que tus trabajadores vienen quejándose de vos. Y ahora eso, ¿sabés qué es? Esa es la cosa de yo soy el patrón. Que no sé para qué sirve. Si me la explicaran en una de esas, pero no sé para qué sirve. No sé si te hace feliz, qué te hace sentir, la autoestima, que eres más grande, no sé. Pero esa pavada del día a día, ¿viste? Esa pavada del día a día, después lo llevan a la política grande. Yo soy el patrón, ¿cómo puede ser que Cristina no me atienda cuando yo quiero, no me levante el teléfono cuando yo quiero, o no me consulte algo? No es por la guita, porque con Macri perdieron guita, y a muchos los metió preso, y a algunos estuvo a punto de meterlos preso. Por ahí la próxima vez sí los mete preso, y se queda con su empresa. Cristina jamás les haría eso. Pero no soportan que una persona, y más una mujer, una mujer, les diga lo que hay que hacer. Y en la vida siempre hay alguien que te dice lo que hay que hacer. Nadie hace lo que quiere, la verdad. Bueno, decimos catarsis, como maldita suerte. Claro, y en este caso que te dice lo que hay que hacer ese productor, ¿no? Mirá la cara con la que me mira. Estoy cagando, joven. Claro. No, 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 no.